Pero según tú en los comentarios para una persona es fácil ahorrar 5 mil, 10 mil dólares y poder viajar a su país una vez al año, reunir ese dinero para llevar a su familia, por lo menos 3 hijos, 5 boletos. Según tú, como la gente que vive en los Estados Unidos, es bien fácil para ellos hacer 10 mil dólares y irse de vacaciones para su país. Y piensas que diciendo, oh, que 365 dólares al mes en El Salvador, la gente que está acá no podría sobrevivir allá. Es que yo te garantizo que hay muchas personas que no piensan en esos 365. Yo sé que ya van a comenzar ahí con el veneno, a tirar veneno, pero está bien, tiren. Las personas no piensan en esos 365 dólares al mes. Yo conozco muchachos que están en El Salvador y ellos dicen que ni de loco, escucha bien, ni de loco se vienen para acá. Y hay unos que ya han intentado venir y hay otros que ya han estado acá. Dicen que ni de locos. Esos no están enfocados en 365 dólares al mes. Ganan mucho más y no van a tener el estilo de vida que tienen allá. Acá, acá, es que el pobre, es que de título no cambiamos. El pobre, acá en Estados Unidos, es aquel que tiene su carro, puedes tener tu carro, puedes tener tu casa, puedes tener todas las cosas que tú has soñado en tu país. Tener, las puedes tener, cualquiera lo puede lograr, pero el título no se lo va a quitar. ¿Por qué? Porque probablemente va a estar endeudado con los carros, va a estar endeudado con la casa. Y ese, este sistema de los Estados Unidos es perfecto para extraer el dinero. Y aunque no lo quieras aceptar, y me decís en los comentarios, me decís de todo, que hay alguien que anda ahí en los comentarios, y que este video es especialmente para esa persona. Que nosotros viajamos, incluyendo a Letira hasta Algarra, que viajamos al país nosotros, y es bien fácil llegar con 5 mil dólares o 3 mil dólares a la semana, y volverse a regresar. No tienes idea que ni los quisiéramos regresar así, porque tenemos la familia aquí, y es muy difícil para los hijos que han nacido aquí, para llevárselos para otro país. Pero de que me hables que la vida acá se la lleva fácil, la gente no, la gente acá. Mira, ahí tenemos lo que acaba de pasar, esa gran tragedia que pasó. Esa gente a las dos de la mañana, o una de la mañana, o sea, a qué hora, le pegaron al puente. Imagínate esa familia. O sea, y es bien difícil, no creas, se ruedan las lágrimas a veces acá. Mi mamá me contaba que cuando ella vino, dormía en una sala, y prácticamente casi debajo de una mesa se metía. El que viene a este país, sufre. Por eso, por eso, te lo digo una y otra vez. Cuando tú tengas un familiar en los Estados Unidos y aporte con algo a la familia, tienes que aprovechar ese poquito que invierte en ti, y tienes que invertirlo tú, porque un día los levantamos acá, y no sabemos si vamos a regresar a casa, y hasta ahí va a llegar. Igual allá. Pero aprovechen todos los que los pasamos del charco acá, y si aporta allá, aprovechen al máximo, al máximo ese poquito. Háganlo trabajar, no solo a ir a parar a un mall allá. Están llenos los moles en todos lados, y aquí si va uno, unos cuantos pelados hay, porque a nadie no le queda tiempo ni de salir. Es una jaula de oro.